Duélete de mis dolencias si algún día me has querido Y enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo Vuelva a recoger mi prenda Dueño soy y puedo quitarla y a cualquiera que la tenga Dueño soy y puedo quitarla y a cualquiera que la tenga La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias si algún día me has querido Y enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido Y enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido La piedra se desmorona y el calicanto falsea La piedra se desmorona y el calicanto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea